El aeropuerto de París-Orly, el segundo más grande de Francia, reabrió este viernes sus puertas tras casi tres meses de cierre por el coronavirus. Por ahora, abrirá solo al 10% de su capacidad y podrá llegar hasta el 20% en los próximos días. Orly acogerá en un principio unos 70 vuelos diarios frente a los más de 600 que hacía en condiciones normales y apenas 8.000 viajeros transitarán por sus terminales, frente a los 100.000 que puede llegar a tener en días de máximo flujo. Hasta finales de agosto, el aeropuerto no recuperará la mitad de su actividad habitual y el retorno a la normalidad no se espera hasta 2022 o 2023, aunque sus gestores barajan escenarios más pesimistas como que la situación siga perturbada hasta 2028. Por ahora, solo una de las tres terminales del aeropuerto está en funcionamiento y los viajeros, todos ellos a destinos franceses o de la zona Schengen, deben llegar mascarilla y son sometidos a controles de temperatura. Además, según el destino, los viajeros pueden ser obligados a pasar una prueba de coronavirus o comprometerse a hacer cuarentena y deben indicar la dirección en la que estarán los primeros días de su viaje.